Buenas, un día como hoy hace 217 años llovía y en aquel entonces pintó rebelarse contra los españoles pero todos sabemos que si fuera hoy con lluvia la gente se olvidaría de cualquier opresión real se pondría un pilotito e iría al cine así que veamos qué hay de nuevo allí chicos vamos hasta el triángulo de las bermudas para ver piratas del caribe no es un documental con la ruta del dinero cao las empresas offshore de maury esta es la historia real de un español el capitán salazar interpretado por javier bardem muere en manos de unos piratas y su fantasma luego sale a vengarse y matar a todos ellos jack sparrow ante esta amenaza concreta sale a buscar el tridente de poseidón que obviamente es la única forma de salvarse no como podría sino un marino inglés escapar de la pericia de uno español chicas encorsetadas pero que hablan de ciencia para generarnos un conflicto moral y anular cualquier crítica y el morito de ross geller que sigue teniendo más éxito que davis swimmer y vamos hasta canadá para ver perdidos en parís ahí está esta chica fiona que recibe una carta de su octogenaria abuela pidiéndole que vuele a parís donde vive desde hace 40 años a rescatarla porque quieren internarla en un geriátrico pero todo es difícil porque ella es torpe y vio algunas pelis de buster keaton y otras de jean pierre jeunet y pierde la mochila pero se la recupera un linchera del que se enamora o no y la vieja sigue perdida en parís y ella también y muchas combinaciones básicas de colores una delicia de cine vegano ahora vamos a alemania ahí nos vamos a encontrar con una cigüeña en apuros hoy día con la discusión del aborto la industria de la cigüeña está seriamente comprometida pero éste no sería el apuro del que trata la película es la historia de este gorrión que descascaró su huevo en el nido equivocado pues era un nido de cigüeñas y las cigüeñas son unas copadas bárbaras que le hicieron el aguante al gorrioncito pero hasta que llegó la fecha de emigrar y ahí lo dejaron abandonado el muy obtuso no haciéndose cargo de su verdadera identidad se hace amigo de otros y decide de todos modos migrar a áfrica para ser como la misma gente que lo abandonó porque hace esto un horror y listo y estas son algunas de las pelis que llegaron a nuestras queridas salas tres relatos sesudos conflictos profundos personajes maravillosos historias para identificarnos y llenarnos de arte llenarnos de cine o no no me di un bolazo no si prefieren ahorrarse unos mangos mejor quédense navegando rosario plus puntocom el portal de noticias más barato de la región maravillosos historias más barato de la región es una linda a la región y a la región del